El periodista Eduardo Feinman explotó contra el colectivo de actrices argentinas quienes el pasado martes acompañaron el relato de Thelma Fardin, la actriz que denunció que Juan D'Artes la violó cuando tenía 16 años. «No acompaño el colectivo de las actrices abortistas, solo acompaño el reclamo de todas las mujeres», dijo en el noticiero de la Señala 24. «No me gusta la utilización de una tragedia para llevar agua para sus molinos políticos. Y eso es lo que me pareció esto», agregó. Thelma Fardin denunció a Juan D'Artes. «A mí me hubiera gustado que ayer, en silencio quizás, esas mujeres que integran el colectivo actrices argentinas que tienen una actividad, ser actrices, acompañen en silencio a una mujer que iba a contar su historia», comenzó Feinman con su relato. «Y filoso, fiel a su estilo, avanzó, la verdad es que nos encontramos con un colectivo de actrices abortistas, que montaron un show, con una tragedia de una joven que la tenían en la punta de un escenario, que parecía chiquita con su sufrimiento, mientras otras se reían y cantaban el himno abortista. Escenas que me hicieron muchísimo ruido, porque la única importante allí, en ese escenario, era Thelma y su historia. Actrices acusaron a Juan D'Artes de violar a su compañera Thelma Fardin cuando era menor. Foto, Martín Boneto, dando a entender que fue un show montado, para hacer política, el periodista continuó con su descargo. «No me gusta la utilización de una tragedia para llevar agua para sus molinos políticos. Y eso es lo que me pareció esto. Y el molino político del aborto, porque mezclan todo, mezclan la violación con el aborto, es muy impresionante». Al instante, Feynman destacó que varias de las actrices que integran este colectivo, estuvieron presentes el día en que el Congreso discutía la ley del aborto, en julio pasado. Muchas de estas actrices estaban en el Parlamento, apoyadas por diputadas y diputados que estaban a favor del aborto. Pero usted sabe qué pasó, por ejemplo, cuando tuvieron que votar leyes más duras para los violadores. Bueno, los legisladores que apoyan este grupo de actrices votaron en contra. En contra de los violadores. Conferencia de prensa del colectivo de actrices argentinas para denunciar el caso de la violación de Juan D'Artes a la actriz Thelma Fardin. Foto, Emanuel Fernández, y allí, empezó a nombrar algunos de los legisladores. ¿Cómo se puede estar en contra de la prisión efectiva para violadores? Porque ahora por D'Artes se están pidiendo su prisión. Yo también coincido. ¿Pero saben cuáles fueron? Margarita Estobaiser, Máximo Kirchner, Alcira Argomedo, Miriam Bregman, Remo Carlotto, Guado de Pedro, Juliana Di Tullcio, Victoria Donda, Nilda Garré, Andrés Larroque, Néstor Pitrola y Héctor Recalde, fueron algunos de los legisladores que votaron en contra de una prisión efectiva para violadores. Muchas de esas mujeres que estaban allí apoyan a esas diputadas, os. Como puede ser, contemos todo, dijo Feynman, y concluyó, no me gusta la utilización política ni ideológica de un hecho tan dramático como una violación. Así tampoco como no apoyo la utilización política e ideológica de una muerte como lo hicieron con Santiago Maldonado. Levantaron su cadáver como una bandera. Ahora levantaron la bandera con el cuerpo de una mujer que fue violada. No les importa nada.